Mucho gusto en saludarles. Yo soy Víctor Gamas, expresidente de CAREM en el periodo 2013-2015. CAREM para el gremio aduanero es una institución que nos da o nos brinda un punto de unión, una casa en donde podemos ser identificados, en donde podemos ser representados ante cualquier tema, ante cualquier autoridad, ante cualquier proyección. Y yo creo que todos los agentes aduanales de la República le damos un valor muy importante a lo que es nuestra CAREM. CAREM, aparte de ser gestora, es nuestra representante, es quien nos brinda fortaleza, nos brinda seguridad jurídica, nos brinda certeza a nuestra actividad y además también nos asesora para ser mejores agentes aduanales, para el desempeño de nuestra mejor función y de nuestra mejor representación ante nuestros clientes, ante la misma actividad del comercio exterior. El comercio exterior de México ha dado un importante giro para bien y el RON de los agentes aduanales es de alta importancia. Yo creo también que el futuro comienza hoy, sigue vigente, porque todos los días los agentes aduanales debemos de renovar, debemos de trabajar en cómo hacer las cosas mejor, cómo tener una mayor participación en la cadena de suministro, cómo ser actores más importantes en el comercio exterior, como por ejemplo la atracción de inversión, la retención de las inversiones, la facilitación aduanera, hacer mejor comercio exterior. Y esa es una de las altas responsabilidades de todo agente aduanal.